Acógaré hoy más Sucando De ahí casa no nama ni Toco chiyokú daré tan a Sá Do we go more Ah, el patito del libro Y lo nena Tenemos Tranquila, eres linda Y alguien va a darte trabajo No deberían darle trabajo por ser lindo solamente Ven aquí No 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 recordaba que esta parte fuera tan... tan triste Me acuerdo que esta parte para mi era aburrida de chica ¡Suscríbete al canal!